Un matrimonio sin sexo puede que exista, pero no puede ser el origen de una ruptura o el camino a mantener un matrimonio desastroso que lo lleve a una vida infeliz. Otto Collins, especialista en problemas de comunicación de pareja y matrimonios, declara un factor que origina un matrimonio sin sexo es que las parejas llegan a construir una barrera de desconfianza mutua, donde cada uno evita solucionar los pequeños problemas y los ignora cada vez más conforme pasan los años. Otro factor es el de la complacencia. Cuando uno de los dos ve a su pareja más como un compañero de casa, hermano o hermana y deja de lado su imagen sexual, asimismo asegura que el sexo con las luces apagadas o sólo emplear la cama para dar rienda suelta a los deseos puede significar un signo de inseguridad. El experto atribuye esta característica a las parejas inseguras con su imagen corporal. La clave para asegurar una relación de varios años y que pueda disfrutar su vida sexual puede estar en iniciativas tan simples como buscar ayuda profesional para encontrar el origen del rechazo del esposo o esposa. Además, se recomienda deshacerse de todos aquellos prejuicios negativos sobre cómo las ve su pareja. Un estudio realizado por la Academia de Sexología y Medicina Sexual reveló que el matrimonio no es un factor que afecta negativamente al deseo, sino la convivencia, que es un elemento relevante, un aspecto en el que todos deberíamos despojarnos de prejuicios.